Estamos con Gumpido, ya saben que ha recibido la medalla policial. ¿Y por qué les cuento esto? Que dirán ustedes que tendrá que ver la velocidad con el tocino. Pues tiene que ver, ya verán que tiene que ver, porque recibe esta medalla policial, que por cierto, como decíamos ayer en este programa, pues no tiene ningún mérito para ello. Y por cierto, vaya momentazo, ¿verdad?, que ha elegido Marlaska, si es que el tío es la más de oportuno. Pero a lo que vamos, la recibe mientras maniobra para absorber al diputado, al exdiputado de Podemos, que les recuerdo que pateó a un agente. Recordáis, ¿verdad?, esta situación absolutamente tremenda, que también me hace recordar las declaraciones de algunos de los policías que tuvieron que sufrir una situación terrible en 2017. que todavía tienen pesadillas, que algunos fueron heridos y además de gravedad. Y entonces, la verdad, señoras y señores, las noticias, detrás de las noticias también hay historia. No solamente hay negro sobre blanco y no puedo evitar pensar en todos esos policías que todavía algunos no pueden dormir. Algunos de ellos la vida no ha vuelto a ser la misma que era antes. Pues, ¿qué opinión tienen sobre estas situaciones? Bueno, yo lo primero a enviar todo mi apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente a los que en un momento gravísimo, como fue el año 2017, se jugaron la vida en defensa de la Constitución. Lo habían hecho también mucho antes, en el País Vasco, en Madrid, frente al terrorismo de ETA. Porque siempre están ahí, garantizando nuestra libertad y seguridad. No entiendo qué méritos concurren en Cándido Conde Pumpido para obtener esa medalla. Cándido Conde Pumpido es el fiscal, y a mí me parece gravísimo, como jurista, que dijo que había que mancharse la toga con el polvo del camino. Y que ahora, que está en el Constitucional, debe tener la toga llena de barro. Bueno, igualmente me sumo al apoyo a todas las fuerzas de seguridad, y efectivamente en un régimen democrático como es el nuestro, garantizan nuestras libertades, las fuerzas de seguridad las que mantienen el orden y la seguridad. Por lo demás, respecto a Conde Pumpido, bueno, pues es el presidente del Constitucional, y no tengo más que añadir, la verdad.